Buenas buenas para todos como están bienvenidos a un nuevo vídeo ayer y hoy una ciudad industrial Fundada en 1890, la localidad de Lavallol tiene todo por descubrir Una estación perteneciente al ramal Plaza Constitución Ezeiza Cañuelas Por donde circulan trenes eléctricos locales y la empresa de cargas Ferrosur Roca Lavallol no es solo una estación, sino también es talleres ferroviarios y playa de cargas No hay que olvidar que aquí también llegan coches, vagones y locomotoras para tornear Esta localidad es conocida por el colegio Calechea, fundado en 1904 La cervecería Wieckert de 1908 Y sobre la avenida Antártida Argentina Se encuentra la fábrica de jabones Palmolive y la famosa Firestone de neumáticos Hoy te muestro la pasada de algunos trenes eléctricos desde Iasia de Ezeiza Junto al tren 232 con destino Kilo 5, que es la playa de cargas pegada a la estación Herli de la línea Roca No olvides suscribirte al canal, eso me ayuda un montón Y en el caso de que quieran aportar económicamente, también tengo la aplicación de Cafecito El link lo van a encontrar acá abajo en la descripción Muchas gracias y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!